¡Juegue! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 advice. Gracias. Andra un saludo. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós, Marce! ¡Chao, chicos! ¡Adiós, uno! ¡Adiós, Marce! ¡Adiós, Marce! ¡Adiós, Marce! ¡Bien, Marce! ¡Bien! ¡Bien, Marce! ¡Bien, Marce! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Reina! ¡Reina, reina, reina! ¡Vamos, Joaquín! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 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 vamos, vamos. Ahí está, quietos, quietos, mantenedos. Vale, 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 vale. Vamos ahora, Juanjo. Vale, Juanjo, vale. Un clínico. ¡Cumpliños! ¡Tómate! ¡Atención! ¡Atención! ¡Bien! ¡Bien! ¡Malo! ¡Malo! ¡Cuidala! 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 ¡Bien! ¡Mete! ¡Muy buenas, Jerez! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ven! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Más allá! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bien chicos, bien, bien! ¡Bien! 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 Cuidate de pie rato, rato. Juega al reto. ¡Arriba! Justo, listo. ¡Somos, listo! Gracias. ¡Fuertando,條! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Aplausos! 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 ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias!